Bueno, esta es la vagonetita en la que hemos contratado desde Uyuni para venir a Tupisa. Hemos cruzado con el río llegando. Ahora vamos a ver el río llegando. Obviamente ahora está llegando más. O sea que hemos logrado cruzar a tiempo. Dice que hay dos niños perdidos ahí en el río. Ahí podemos ver el puente. Y el río llegando creo que es muy preparado.